... Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra sección Festes de Alacán. Hoy nos encontramos en el paseo del puerto porque desde aquí se va a realizar uno de los actos que más expectación despiertan entre el público de hogueras... ...y por supuesto el más esperado por las candidatas, la gala de la pasarela del puerto. Por aquí, por esta pasarela van a desfilar hoy 87 candidatas al título de belleza del FOC, 87 de entre las que el próximo sábado en la Plaza de Toros... ...serán elegidas las 7 representantes para este año 2007. Esta pasarela, esta gala del puerto concluirá hoy con el desfile de las representantes del 2006. En primer lugar lo harán las damas de honor de la belleza del FOC y por último cerrará el desfile nuestra actual belleza del FOC, Raquel Alcaraz. Pero mientras que llega ese momento, vamos a conocer un poquito más de cerca a esas 87 jóvenes aspirantes al título de belleza del FOC d'Alacán. Soy de la Foguera Asamblea y la Torreta y me llamo Patricia Blasco. Descríbenos tu traje en dos segundos. Romántico. Soy de la Foguera La Goteta y soy Rocío Pastor. Cuéntanos un poquito, ¿quién te ha hecho tu traje y cómo es? Pues mi traje me lo ha hecho Manuel Spuch, es un traje muy atrevido, en sumas puro estilo, muy odrigedur y muy contenta. Me llamo Vanessa y pertenezco a Alfonso el Sabio. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu traje? Pues es un traje muy clásico, muy sofisticado, como veis en color azul, con bordados dorados y leopardo. ¿Quién te lo ha hecho? Rubén Hernández. Muchas gracias. De nada a ti. Represento a los garajos 23 y me llamo Laura Sanchís. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu traje? Pues es de Santón de Seda, el diseñador es Manuel Spuch, con un poquito de cola y nada, cogido al cuello. Muchísimas gracias. ¿Pone? La Hospital, me llamo Cristina. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu traje? Pues mi traje va sobre el mar, tiene bordados en baroski y es una seda salvaje. ¿Quién te lo ha hecho? Carlos Salvador Alejo, un constructor de hogueras. Me llamo Rosalía y soy de Polígono de Babel, Bernardo Pérez Ale. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu traje? Pues dorado, de palabra de honor, no lleva mucho de cola, lleva una caída bastante buena. ¿Quién te lo ha hecho? Pepe Botella. ¿Y bueno, estáis nerviosas antes de salir a la pasarela? Hombre, pues un poquito, pero bueno, supongo que como todo el mundo y hay que pasarla, ¿sí? Me llamo Belén Serrano y soy de la Hoguera Benalúa. Cuéntanos un poquito, ¿quién te ha hecho el traje, cómo es? Pues el traje es de Pepe Botella y está hecho de organza, tul y todo pues con brillantes del baroski. Hoguera Tómbola y soy Natalia. Bueno, ¿estás nerviosa por este momento que se avecina de la pasarela? Sí, un poco nerviosa, pero también contenta. Descríbenos un poquito tu traje, ¿quién te lo ha hecho? Pues me lo ha hecho Rubén Hernández, es escote de corazón, seda verde con gasas azules, tonos verdes y azules, con pedrería del baroski en el pecho. Parque Plaza Galicia y soy Andra Fernández Porto. Cuéntanos en dos palabras, ¿cómo es tu traje? ¿Cómo es mi traje? Bueno, pues un poco sencillito, tiene pedrería todo por delante y un trenzado detrás, va todo cruzado, con una capa de gasa. Soy Olivia y pertenezco a la Bola de Oro. Bueno, ¿cómo describirías tu traje? Perdona, mi traje. Pues para mí ha sido el traje que quería desde siempre, ha sido lo que me he ido imaginando en cada pasarela, cada año, esto me gusta de aquí, esto me gusta de allí y así se ha materializado. ¿Cómo es? Descríbenoslo. Pues es, no sé, me encanta, es eso, materializar una ilusión y una idea que tú tenías en algo que yo has puesto ahora. ¿A qué hoguera perteneces y tu nombre? Me llamo Andrea Sánchez y soy de San Blas. A ver, ¿cómo describirías tu traje? Mi traje, una sorpresa, porque hasta el último momento no he sabido cómo era. ¿Quién te lo ha hecho? Manuel Spuch. Y dinos, los colores. Bueno, llevo aquí arriba en caje negro y luego llevo una triple falda de tafetán en fucsia, rojo y morado. Soy Mónica del Pozo, de la Coca-Cola Princesa Mercedes. Yo me lo estoy pasando muy bien, a mí como esto me encanta, me gusta mucho y lo veo a todas guapísimas y nos lo vamos a pasar muy bien esta noche. Pues me lo ha hecho José y Toni y es como pelos, pero no son pelos, ni plumas ni... Y está bien, o a mí me gusta, claro, está, si no, no me lo hubiera hecho. Y bien, vivo incómoda con él. Diana, de Puente Villavieja. Pues bueno, no sé si los nervios están escondidos, pero yo por ahora estoy tranquila. Y la verdad, no sé, es algo bonito esto del ambiente y está ya deseando salir. Me lo ha hecho una modista, se llama Charo, es de negro, va todo bordado en tonos rosas con piedras del baroski. Lleva cerrado con un broche también de piedras del baroski. Me llamo Inmaculada Rueda y soy de Florida, Portazgo. Mi traje pues es un vestido en corte de Palabra de Honor, es un estampado blanco con flores rojas. Verónica García de San Antón Bajo. Pues elegante y romántico. Me lo ha hecho Manuel Sput, es dorado, con un encaje en la parte de arriba y un brocado, una tela brocada en la parte de abajo y con una cola muy mona. Gran Vía Garbined y me llamo María Ángeles. Bueno, pues es un traje, como veis, bien pegadito. El escote es Palabra de Honor y me lo ha confeccionado el almacén regional. Carolina Saltas, Cintia Andreu. Bueno, es color coral, Palabra de Honor, pelas y toda arrugada y poco más, sencillito. ¿Quién te la ha hecho? Pepe botella. María José Toledo, de la condomina. Pues es fucsia, blanco y de encaje. ¿Quién te la ha hecho? Novia Dilvia. Y cuéntanos, ¿estás nerviosa antes de subir a la pasarela? ¿Cómo has visto a tus compañeras? Pues sí, estoy un poquito nerviosa y a las compañeras perfectas. África y hoguera Plaza de Argel. Pues mi traje es rojo, con encaje y está diseñado por mi madre y hecho por mi madre. Pues yo llevo desde las dos de la tarde, empleándome, desde maquillaje a peluquería y a todo. Me llamo Beatriz López y soy de Avenida Costa Blanca ante playas. Mi traje es lila y lleva como un encaje por bajo y por arriba. ¿Quién te lo ha hecho? Sacó Penelope. Muchas gracias. De nada. Beatriz Hernán Cortés. Mi traje es blanco-negro con un fajín en rojo, lleva estampados en flores combinado con lunares. Y el brochecito y poco más. ¿Quién te lo ha hecho? Rubén Hernández. Verónica Pasay de Gómez. Mi traje está hecho en Gaza y Gipur, creo que es. Es malva y está atado al cuello y con un poco de forma de campana. ¿Quién te lo ha hecho? Mi madre. A la hora de rabasa, Leticia. A ver, mi traje me lo ha hecho Rubén Hernández. Es un poco así de mariposa, de geisa, con un poquito de gasa, con lentejuelas, así la espalda la lleva un poquito al aire, con un poquito de cola y nada, muy bonito. Acabo de llegar ahora mismo, que acabo de salir de la peluquería y digo que no me da tiempo y estaba sufriendo por la hora. Pero no, estoy súper ilusionada, tengo unas ganas de salir. Mi abuela es el doctor Berger Carolinas y me llamo Esther Torres Meseguer. Mi traje es de Palabra de Honor, lleva lentejuelas y un poco de pedrería y lleva la cola de tul. ¿Te lo ha hecho? Me lo ha hecho Rubén Hernández. Hombre, en lo que es la vida no me cambiaría, estaría un poquito más repleta de actos, pero en sí no cambiaría para nada. Me llamo Paola y soy de la hoguera Mercado Babel. Pues mi traje es de seda y tul, lleva cuello alto, es estrecho por abajo y lleva la cola toda de tul plisado. ¿Quién te lo ha hecho? Manuel Spuch. Mi nombre es Beatriz y soy de la hoguera Santa Isabel. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de mi traje? Que no, me encanta, me encanta. ¿Quién te lo ha diseñado? Rubén Hernández. Beatriz de Foguer Carolinas. Pues mi traje me lo ha confeccionado Rubén Hernández, negro y fusa como podéis ver, toda la cola lleva tul, aquí me han hecho un broche a mano y todo esto de chantilly y me encanta. Novo Alipán y Gemma Verdú. Pues mi traje es la parte de arriba como el de Mary Limonro, más o menos, y luego tiene una cintura transparente y luego caen capas de gasa hasta los pies. ¿Quién te lo ha hecho? Aníbal Laguna. Alexandra Linares de la hoguera Boulevard del Plaga Arbinet. Pues aquí ahora estamos todas un poco nerviosillas, estamos un poco emocionadas, heladas de frío también, yo creo que será de los nervios, pero en general bien. Rosa Pobeda, hoguera Platón Repos. Bueno, es negro, con tela de serpiente, con las mangas transparentes y luego combinado con una tela blanquinera con mancha de jirafa. ¿Quién te lo ha hecho? Rubén Hernández. Noelia Mora Martínez de la hoguera Plaza del Mediterráneo. Distinto. ¿Quién te lo ha hecho? ¿Cómo es? Rubén Hernández y es todo de gasa. Hoguera Monja Santa Faz y mi nombre es Laura Méndez. Mi traje es gazar de seda, es azul y está todo drapeado, lo que es el cuerpo y los volantes, entrelazado y lleva un poquito de cola. ¿Quién te lo ha hecho? Pepe Botella. Meli Galván Albado de Ángeles Felipe Verge. Bueno, pues está hecho de seda salvaje, lo han hecho José y Toni y nada, los colores se pueden confirmar por ellos mismos. Laura Vigueras de Óscar Esplá. Bueno, mi traje es chantilly plata y gasa amarilla. Llega un broche de Swarovski y los pendientes del anillo. ¿Quién te lo ha hecho? Rubén Hernández. Mari Carmen Ribes, soy de la hoguera Barrio Obrero. Pues mi traje es del diseñador Manuel Sputz, consiste en una parte de arriba de la tela distinta, drapeada o de seda y la parte de abajo, bueno, es un poco original porque es una tela así con agujeros y bueno, muy bonito. Los tirantes son bolas de color de marfil y nada, muy quedado, muy contenta. Mi hoguera es Puerto Babel y mi nombre es Mari Carmen Esclapés Marco. Pues mi traje es negro y fusia, como lo veis, lleva un drapeado de gasa con el estampado fusia y luego todo volantes con la cola, combinando. Pepe Botella. María Dolores, Alfonsetti de la hoguera Don Bosco. Un traje de alta costura diseñado por Manuel Sputz y confeccionado con tela de Valentino. Paula Gómez Navarro, de la hoguera Francisco Alves. Pues me la ha hecho Rubén Hernández y el traje es lo que es el vestido de pedrería y la cola de seda. Soy Blanca Ortiz y pertenezco a la hoguera Avenida de Lorín Estación. Bueno, mi traje me lo ha confeccionado Manuel Sputz y es una tela negra a lunares de Valentino con una cola blanca de seda natural y llevo unos guantes y unas aplicaciones bordadas a mano. Carolina Correoso Pagán y soy de la hoguera Rambla de Méndez Núñez. Mi traje está confeccionado por Manuel Sputz, es de seda micada en color blanco y todo forrado en un lame de color plata. Hoguera Esplanada, Puerto Postiguet, Rosana Balcarcel Jiménez. Bueno, pues es en color turquesa, con encaje en color turquesa y oro. Y yo aquí unos plumíferos que me hacen muchas coquillas. Estamos contentísimas, ¿nerviosa también antes de la pasada? Muy nerviosa, muy nerviosa, porque no estaba nerviosa en los ensayos ni nada, ni durante el día, pero ahora ya aquí me he emocionado y hay todo. Julia García Navarro de la hoguera Florida Plaza de la Viña. Mi traje por encima de seda, hoy seda no, espérate. La parte de abajo es de raso, lleva unas cadenas, luego lleva unas tripitas, todo por el pecho, que me bordean también como haciendo un cinturón. ¿Quién te lo ha hecho? Rubén Hernández. Marina Cantó de la hoguera Plaza Piedocé. Pues es muy sencillo, elegante, va como un guante de mano para mí creo, porque soy poquita cosa y creo que es el perfecto para mí. ¿Quién te lo ha hecho? Me lo ha hecho la modista Amparo. María, en el barrio José Antonio. De seda, me la ha hecho Marisa, lleva pedrería y ya está. Te vemos contentísima y nerviosa, sí, sí, muchísimo. Soy Beatriz y soy de la hoguera Altozano. Pues como mis compañías que es muy sencillo, es elegante, es de Tull y lleva lazos de seda. ¿Quién te lo ha hecho? María Gómez. Verónica Duperiel Gómez, hoguera escritor Damas Alonso. Mi traje, pues es con tules, es fucsia, es de tela alpaca y nada, me la ha confeccionado novia es Alicante. Me llamo Patricia y mi hoguera es la marina. Pues mi traje es muy sencillo, formado de godés, de gasa y de pedrería en color fucsia. ¿Quién te lo ha hecho? Me lo ha hecho Rubén Hernández. Tatiana Soler, portuario Plá del Bon Repos. Sencillo, lo más simple. Pero vas muy a gusto con él porque te vemos contenta. Gemma Martilillo, de la hoguera Los Ángeles. Bueno, en primer lugar tiene un lado trapeado, ¿vale? En el cuerpo y bueno, son en raso, en cristal y en encaje negro. Y bueno, lleva un poquito de cola y unas pedrerías. Raquel Fernández, de la hoguera Polígono de San Blas. Pues es un estampado en negro y blanco, a rayas, ceñido hasta la cadera y luego con vuelo abajo. ¿Quién te lo ha hecho? José y Toni. Marta, de Mercado Central. Pues es un traje en seda de tres colores, en tonos dorados y morados. Y con escote en pico por delante y por detrás llevo tirantesco de pedrería y la espalda que se ve al aire. Me llamo Miriam y soy de Rabasa Polígono Industrial. Bueno, pues es falda de raso con capa de estampado, igual que el corpiño. ¿Quién te lo confeccionan? Mi propia presidenta. Soy Tania, de Florida Sur. Bueno, es un traje, yo lo considero muy sencillo, lleva un lazo en la cintura y bueno, es de organza de seda de cristal, negro atado al cuello. ¿Quién te lo ha hecho? Pepe Botella. Soy Estefanía, de Nou Alacant. Bueno, pues mi traje es una gasa de seda, me lo han hecho los diseñadores Joan Cris. Y bueno, estoy súper orgullosa de llevar ese traje porque es la primera vez que hacen un traje para esta pasarela, así que espero dejarles en buen lugar. Marita Anton Alonso, de la hoguera de Gran Vida Cerámica. Bueno, pues lleva un poquito de gasa, también tiene un poquito de encaje así color malva, con unas pinceladitas plateadas. Lleva unos colgantitos de cristal de roca y lleva también un poquito de seda. ¿Quién te lo ha hecho? Rubén Hernández. Pues Patricia González Baeza, de la hoguera Maisonave, que es el número 62. Y el traje me lo ha hecho Rubén Hernández. Y nada, está compuesto por un cuerpo drapeado con un adorno de cristal de Swarovski. Y luego abre un poco en el base con una daga lateral de adorno y ya una cola. Me llamo Raquel, soy de la hoguera Ciudad Asís. Cuéntanos, ¿cómo es tu traje? Pues es un cuerpo de pedrería transparente y llevo la cola de volantes de gasa. ¿Quién te lo ha hecho? José y Toni. Soy Laura Garciana, de la hoguera Obra Social del Hogar. Pues de una organza con un corpiño y una falda nevase. ¿Quién te lo ha hecho? Charo. Soy Cristina de San Nicolás de Bari Benisaudet. Pues es todo de raso hasta abajo, es todo drapeado en el pecho con un decorado personalizado que va de adelante hacia atrás y toda la parte de atrás pues descotada. ¿Quién te lo ha hecho? Marisa, en Birma. Elena, de Hoguera Plaza de Ruperto Chapí. Mi traje es así de estilo griego, en azules y beige, con mucha pedrería. ¿Quién te lo ha hecho? Me lo he comprado hecho ya en una tienda. Diana Iborra, de Benito Pérez Caldos. ¿Qué nos dirías de tu traje? Para mí es muy bonito. ¿Quién te lo ha hecho? Ramón Coza. Muchas gracias. María del Pilar y soy de la hoguera Plaza Nomoran. ¿Qué es mi traje? No lo he elegido yo, os diría eso. Pero bueno, no sé, tiene mucho que ver conmigo, mucho de mi estilo y creo que dice tal y lo que yo soy. Soy Luna, de Seneca Autobusos. Mi traje, la verdad es que creo que es un sueño. Mi traje, yo quería que fuese negros, verde pistacho, me ha dado muchísima luz y creo que me ha dado mucha vida. Para mí es un sueño este. ¿Quién te lo ha hecho? Rubén Hernández. Beatriz, de Parque de las Avenidas. Pues... Precioso y encantada. Sí. ¿Quién te lo ha hecho? Me lo he comprado en una tienda. ¿Estás nerviosa antes de salir a pasar? Un poco, sí. Carolina Bajas. ¿Cómo te llamas? Soy Estefanía Rodríguez. Pues mira, llevo un encaje con pedrería, con seda salvaje, con mucha cola. ¿Quién te lo ha hecho? Miguel Ramos. Muchas gracias. De Gabriel Miros, soy Marina. Pues es un traje bastante sencillo. No llevo cola, es liso, de color frambuesa, tornasolado, con un poquito de escote y de manguita corta. ¿Quién te lo ha hecho? Sibila. Emilia García, por Dalacán. ¿Cómo nos describirías tu traje? Pues mi traje es como yo. Sí. Así es, ¿quién te lo ha hecho? Me lo ha hecho Miguel Ramos. Begoña, Diputación Re. Pues es un traje, un dorado, un amarillo, con una tela de encaje encima y de manga larga. ¿Quién te lo ha hecho? José y Toni. Noelia. ¿De qué hogar eres? De José Ángel Guirao. Pues es un vestido en color pistacho, que hace una diagonal en medio y se va juntando en las rayas haciendo forma de espiga, en color verde pistacho y tonos morados, la cola es morada. De delante subido, de cuello alto y de detrás, y el escote lo lleva por ahí. ¿Quién te lo ha hecho? José Manuel Espuch. Soy Marian de la Cruz. Levantaba desde muy temprano y corriendo de peluquería, maquillaje y con muchos nervios, más que nada nervios. Rocío. ¿Tu hoguera? José María Pi. Pues de satén, en morado, combinado con azul turquesa y en evasé. ¿Quién te lo ha hecho? Manuel Espuch. Muchas gracias. De nada. Plaza Santa María, Silvia Molina. Bueno, pues mi traje es un traje de seda salvaje, con el corpín de seda salvaje y pedrería. ¿Qué hoguera eres? San Antonio Alto. ¿Quién te ha hecho el traje? Pues me lo ha hecho Mari Costura. ¿Cómo es? Descríbenoslo. Pues es tafetán de seda natural con tornasolado. De Carrer San Vicente y me llamo Victoria. Pues mi traje es fucsia, de seda, con unos pequeños bordados con perlitas y diamantitos y la espalda al aire. ¿Quién te lo ha hecho? Me lo ha hecho Rubén. Irene Martínez. Pues mi traje es de tafetán color azul aguamarina, este es cota simétrico y falda voluminosa. ¿Quién te lo ha hecho? El Manuel Espuch. Me llamo Esther Fajardo, soy de la hoguera Altozano Sur Las Plazas. Bueno, mi traje es el corpiño esbrocado, la falda toda tulga, volantes, con cola y nada, me lo ha echado Pepe Botella. Isabel Gossalves Sanchís, de la hoguera Sagrada Familia. Mi traje, precioso. La verdad es que tiene toques atractivos, por lo que es de la cintura hacia arriba, que es todo transparente, y luego toques clásicos, como es la falda hacia abajo, muy voluminosa. Un traje más vistoso. ¿Quién te lo ha hecho? Los modistas José y Toni. Leticia de Plametal. Pues es bastante pomposo, a base de tul y pedrería de encaje, morado y beige. Eres la última candidata que va a desfilar, ¿cómo te sientes? Bueno, yo estoy un poco nerviosa por ser la última, me impone un poco cerrar el desfile, pero bueno, vamos a por ello, ¿no? A por ello, muchas gracias. De nada, vosotros. 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 Y eso solamente se consigue. como lo habéis hecho. Yo, vosotros. De nada, vosotros. de nada, vosotros. Yo, vosotros. Yo, vosotros. que honra, vosotros. de nada, vosotros. Yo, vosotros. Y, por qué no. 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 Que todos estemos admirándos y que nos sintamos inmensamente felices de tener a una representación de nuestras hogueras. Que termina su mandato y que nos dejáis. Nos dejáis. Pero nos dejáis como vellea y damas. Pero no nos dejáis porque seguís con nosotros siempre. Como todas las velleas que hemos tenido y todas sus damas. Sois parte de la historia de Alicante. aparecéis en todos aquellos libros escritos en los que se habla de Alicante. Siempre cuando se habla de Alicante se dice y en el año tal, siendo bellea del FOC y damas de honor y así vosotras estáis ya en la historia de Alicante. Habéis sido una bellea y unas damas que yo no puedo decir más de lo que se ha dicho y más de lo que ha dicho el presidente. Puedo decir, Raquel, que eres la elegancia, la dulzura, la belleza, la tranquilidad, una elegancia tranquila, serena, con unas damas que son extraordinarias, que son unas compañeras que yo creo que habéis hecho que todos nos sintamos tremendamente orgullosos de vosotros. El otro día celebrábamos las convivencias en Murcia y todo el mundo en Murcia me decía es que con esa bellea y con esas damas y con esas mujeres que van a ser las candidatas, tú como alcalde puedes estar feliz, orgulloso, sentirte pues enormemente, inmensamente feliz. Y es verdad, con vosotras cualquier alicantino se siente inmensamente feliz. Gracias de corazón, Raquel, vuestras damas, tus damas, por haber hecho que Alicante quede tan bien, quede tan alto, se esté tan orgullosa de teneros y de habernos representado a lo largo del año allí donde habéis ido. De verdad, los alicantinos os debemos mucho. Muchas gracias en nombre de Alicante de corazón. Alicante os quiere y os adora. Muchas gracias. Pues una noche tan importante como esta en la que la protagonista, por supuesto, son las candidatas, pero indiscutible es nuestra belleza del FOC, Raquel Alcaraz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si recordarás que hace un año estabas aquí como candidata y pensando qué pasaría el próximo sábado. Sí, la verdad es que te vienen a la mente muchísimos recuerdos y parece mentira que haya pasado todo un año después de que estuvimos aquí. Pero bueno, sigue siendo una noche muy emocionante y muy especial. Bien acompañada, como siempre, por nuestro alcalde, don Luis Díaz Alpere. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le ha parecido la gala del puerto? Bueno, como todos los años, la gala es un espectáculo precioso que hace que todos nos sintamos felices y que la verdad es que para cualquier alicantino esta gala de homenaje a la veía, a sus damas y a las candidatas es una noche de ilusión, de luz, de alegría. También hay algunas lágrimas porque siempre la emoción hace que nuestras candidatas y nuestra veía y sus damas pues alguna lágrima suelten. Pero esas lágrimas todavía hacen que sus ojos brillen más. Y yo la verdad es que me siento muy feliz. Como se sentiría feliz cualquier alicantino, pues el alcalde se siente muy feliz en una noche como esta. Don Luis, ellas se despiden cada año, pero a usted le toca despedirse de ellas una y otra vez. Bueno, siempre es muy doloroso. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando ya conoces a las damas, conoces a la veía, les tienes un cariño especial porque ha habido mucho trato a lo largo del año y siempre son personas extraordinarias. Las damas son mujeres encantadoras, simpáticas, agradables, educadas, muy bellas, por supuesto. Pero ya no solo la belleza exterior, es que todas tienen mucha belleza interior y les tomas un cariño muy grande y entonces van y te las quitan y te las cambian. Bueno, así es la historia de nuestras hogueras y tiene que ser, pero la verdad es que yo lo siento mucho. Lo que pasa es que luego dejan de ser belleas, te las encuentras y cuando las ves por cualquier lado de Alicante o en cualquier acto, pues la verdad es que sientes una alegría inmensa y ves como a ellas se les ilumina la cara, se les iluminan los ojos y a ti te produce una alegría enorme y te dan ganas de coger y besarla porque te da mucho cariño el encontrarte con las que han sido bellas y damas a lo largo de todo este tiempo. Pero bueno, las cosas son así y ellas saben que yo nunca las puedo olvidar y siempre estarán igual que en mi corazón, en el corazón de todos los alicantinos. Raquel, ¿cuánto cariño el del alcalde y el de todos los alicantinos que te han demostrado esta noche? La verdad es que sí, el cariño es mutuo y como te he dicho antes es una noche muy emocionante en donde puedes comprobar que el trabajo durante todo el año merece la pena, merece la pena el esfuerzo, el cansancio, las horas del día, todo porque son momentos increíbles y repetibles. ¿Con qué momento de todo este año te quedaría, Raquel? Pues no puedo escoger uno, no puedo escoger uno porque es un año lleno de sorpresas, lleno de muchísimas experiencias, de muchísimas cosas, entonces quedarme con uno sería desprestigiar todo el resto del año y la verdad es que ha sido todo increíble. Hemos visto a las candidatas adultas en esta pasarela del puerto, pero también las infantiles tienen su momento especial. Vamos a ver desfilar a todas las candidatas infantiles por la pasarela y de todas ellas el próximo domingo en el Festival de Elección de la Belleza del Foc en la Plaza de Toros, el azar o la suerte nos dirá quiénes son nuestras representantes infantiles en el 2007. En esta gala del puerto infantil será cerrada como en la edición adulta por las representantes del 2006, las damas de honor de la belleza del foc infantil y por último nuestra belleza del foc infantil, Lara Real. Bueno, y aquí tenemos una pequeña representación de esas candidatas que hemos podido ver en la pasarela. A ver, por aquí, por aquí, ¿qué número es el tuyo? El 2. ¿De qué hoguera? La goteta. A ver, ¿por aquí? El 65, o sea, en la Teogarí. ¿Por aquí? 67. ¿De qué hoguera? Benito Pérez Caldós. ¿Y tú? El 72. ¿De qué hoguera? De Carolina Pajas. ¿Y tu número? El 69. Y bueno, si saliera el 69 el próximo domingo, ¿qué pasaría? No sé. ¿Cuál es tu hoguera? La Zalomarán. Vamos a ver, por aquí, ¿qué número es el? 71. ¿De qué hoguera? Arquíadas Avenidas. ¿Y este presidente quién es? Jorge Climen. ¿De qué hoguera? Ciudad Asís. Bueno, y te he visto decir, aquí que mando yo. ¿Es así o no? Sí. ¿Mandas con las damas, con las bellezas y con todo? Bueno, bastante. ¿Te hacen caso? No mucho, ¿verdad? A ver, ¿tu número? 63. ¿El tuyo? 64. ¿De qué hoguera eres? Obre social del hogar. A ver, por aquí, más, por aquí, ¿qué número es el tuyo? El 70. ¿Y de qué hoguera eres? De Seneca Autobusos. Por aquí, venga, que nos vemos. 21. ¿De qué hoguera? Avenida Costa Blanca Entreplaya. ¿El tuyo? 73. ¿De qué hoguera? Plaza Gabriel Miró. Bueno, y si saliera el 73, el próximo domingo, ¿qué pasaría? Que me pondría muy contenta. Venga, por aquí, más. El 40. ¿De qué hoguera? De Francisco Albert. ¿Y tú? A ver, por ahí. 61. ¿De qué hoguera? Granmira Cerámica. ¿El tuyo? El 23. ¿De qué hoguera? De Pasete Gomis. ¿Y el tuyo? Porque ella. Ah, 60. 60. Bueno, ¿y qué te ha parecido pasar por esa pasarela junto a tu candidata? Pues, muy guay. ¿Sí? ¿Tú serás también candidata cualquier día de estos o no? Sí. Venga, y por aquí, muy importantes las mamás de todas estas candidatas, que seguro que están tan nerviosas como ellas, ¿no? Pues sí, preocupadas por ellas sobre todo. Bueno, ¿qué pasaría si el número de tu hija, que no sabemos cuál es, cuál es? 61. Si el 61 saliera entre esas siete y después fuera a la belleza del FOC. No lo sé. Es que no lo sé cómo reaccionaría, no lo sé. ¿Nerviosas, preocupadas? Nerviosas por ellas, claro. Y preocupadas, pues sí, porque no sabemos cómo lo van a llevar, si van a saber reaccionar bien, si van a saber llevar todo el aire. Imaginar esto con todo lo que conllevan, pues no lo sabemos. Bueno, porque es una responsabilidad también, pero hasta ahora hemos visto que todas las niñas que han salido, han sabido estar a la altura que las hogueras se merecen. Hombre, porque casi todas son festeras desde pequeñas, lo han visto, han visto a otras de su comisión salir de belleza, desfilar. Entonces están muy, muy eleccionadas, saben perfectamente lo que tienen que hacer todas. Bueno, pues muchísimas gracias a las mamás y sobre todo a todas estas candidatas. Esperemos que sus números salgan, aunque solo pueden salir siete. Y las protagonistas de esta noche, indiscutiblemente, eran la belleza del foc infantil y sus damas de honor. Aquí las tenemos a todas ellas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo la habéis pasado en esa pasarela? ¿Recordando el año pasado? Sí, con muchos nervios también, pero sí bien. Bueno, ¿cómo habéis pasado este año? Contarnos un poquito. Veo que se ríen por aquí las compañeras por detrás. Seguro que muy bien. Sí, nos lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado de cada acto al que hemos ido. Bueno, y contarnos, ¿cuál es ese acto en el que mejor lo habéis pasado, os habéis reído? En las convivencias. ¿Sí? ¿Qué pasó en las convivencias? Porque hacíamos una fiesta del pijama, guerra de cojines, todo eso. Todo bueno. ¿Y comisión gestora cómo se ha portado con vosotros? ¿Os reñía mucho o no? No. ¿Os han portado bien? Sí. ¿Os han dado todos los caprichos o no? Sí, casi todos, ¿eh? Bueno, y esperáis también ese momento de la elección, ¿no? ¿Nerviosa ya? Sí, muy nerviosa. ¿Habéis ensayado ya, no? No, ensayaremos a la semana... Bueno, no sé, ensayaremos. Estos días previos, ¿no? Sí. Bueno, y comentarnos, también vais a animar mucho, pues, a las bellezas de vuestros distritos, ¿no es así? Sí. ¿Estáis ilusionadas? ¿Les habéis contado algo a ellas? ¿Cómo es este año? ¿Cómo no es? Sí, mucho. Hemos contado todo, que se van a pasar muy bien y que van a conocer nueva gente y se hacen muy buenas amigas de sus damas o su belleza. Pues estas serán las damas de honor y, por supuesto, tenemos aquí a Lara Real, nuestra belleza del foc infantil. Muy buenas noches. Buenas noches. Lara, ¿cómo lo has pasado hoy en esa pasarela del puerto donde todo el mundo te aplaudía? Pues, en el momento que estaba desfriando por la pasarela, muy diferente a la del año pasado la he visto. Toda la gente aplaudiéndote. Es un momento de mucha emoción y que ves ahí toda la gente aclamándote, animándote. ¿Te ha dado tiempo a ver a todo el mundo? Porque yo te veía sonreír y mirar muy directamente al público. Bueno, es que había tanta gente que era difícil saber a dónde mirar. Si tuvieras que elegir un momento de todo este año, ¿con cuál te quedarías? Pues, me quedaría con varios, porque en la proclamación, los días de hogueras y con muchos actos, pero yo destacaría esos dos. ¿Y qué esperas? La próxima elección, la nueva belleza del foc. ¿Qué le dirías tú? Quizá a lo mejor esa niña tiene un poquito de miedo. ¿Qué va a ser este año? ¿Qué no va a ser? ¿Cómo va a ser la comisión gestora? Cuéntale tú cómo va a ser ese año. Pues, en el momento que salga, son de muchos nervios, que no sabes qué hacer, si lo vas a hacer bien, estás con esa intriga. Y el año es muy bonito, que lo disfruten mucho, que sobre todo haga amistad con sus damas de honor. Y que gestora se va a portar estupendamente con ella, y que lo disfrute al máximo porque se pasa volando. Como se te ha pasado a ti, ¿verdad? Ha sido un año maravilloso, ¿verdad, Lara? Sí, maravilloso. No hay palabras para describirlo, ¿verdad? No hay palabras para describirlo, pero ha sido muy bonito. Yo, si pudiera, lo repetiría. ¿Lo vas a repetir cuando seas mayor o no? Bueno, a lo mejor. Bueno, de belleza seguro. Bueno, sí. Muchas gracias, Lara. Pedro Valera, presidente de la Federación de Fogueres. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa. Pedro, creo que todo un acierto ese cambio en los días de la Gala del Puerto. Era algo que venía pidiendo el mundo de la fiesta, y lógicamente en el momento que hemos tenido oportunidad, pues lo hemos llevado a la práctica. Hombre, sí que es cierto que el ir mucho más relajados, el que la gente no tenga la preocupación de tener que ir a trabajar al día siguiente, nos ha ayudado muchísimo a que viésemos los dos días, tanto ayer por la noche como hoy, lo que es la esplanada del puerto completamente repletísima de gente. A veces uno hace los cambios siempre, siempre procurando para mejor. A veces se equivoca. Hombre, yo estoy convencido de que este ha sido, indudablemente, para mejorarlo todo. Los niños se ven mucho más arropados, el calor de la gente, pues quieras que no, le alienta mucho más a la participación a ellos. Y desde luego, pues eso, cuando uno ve que hay una esplanada del puerto repletísima, pues es lo que buscan cada uno de los actos que se organizan con tanto cariño, sobre todo para la gente de la fiesta. Si la gala del puerto adulta tenía público, la infantil yo creo que ha desbordado lo que era todo el paseo al puerto. Sí, sí, yo además, un medio de comunicación me acaba de enseñar una foto que me ha quedado sorprendidísimo. Lo he hecho desde la terraza del Hotel Meliá y desde luego, pues parecía lo que es, un acto magnífico donde las niñas hoy, con la luz de los focos, se han sentido muchísimo más importantes y desde luego, donde nosotros lo que pretendemos es darle valor a los infantiles en todo y en cada momento. Intentamos trabajar por y para ellos, yo siempre digo que no son el futuro, son un presente que tenemos que cuidar y lo que está claro es que pondremos todo nuestro empeño en que así sean, cuidarlos, mimarlos y desde luego, que no se vayan nunca de este maravilloso mundo de los fogueres. Bueno, y nos queda el momento culminante a todos estos preparativos y es el de conocer a las representantes del 2007 ya, el próximo fin de semana. Sí, el tiempo pasa inesorablemente y esto va a marchas forzadas. Yo siempre digo que cuando pasamos Santa Faz nos vemos abocados a lo que son los actos de proclamación de las nuevas belleyas del fog. Efectivamente, el próximo domingo tendremos las elecciones de las belleyas del fog. Se está trabajando con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, un cuerpo de baila al que le tengo que agradecer el enorme empeño y el sacrificio que están poniendo. Y bueno, y desde la federación, la delegada artística, me consta de que el empeño es sobremanera para que podamos tener dos elecciones donde reconozcamos nuestra alicante sin olvidarnos de que la fiesta ya tiene casi cerca de 80 años. Yo creo que tanto la infantil como la mayor, la mayor como la infantil, serán dos elecciones donde la gente se va a encontrar identificada en cada momento que entre en la plaza de todos. Tres Llorens, concejal de fiestas, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué le han parecido las dos galas del puerto? Cambiarlo a sábado y domingo en lugar de viernes y sábado ha motivado que hubiera mucho más público. Lo pudimos ver anoche y ahora esta tarde también lo hemos podido contemplar. Creo que cada vez más los niños y niñas de nuestras hogueras y sobre todo las candidatas de las hogueras esperan con mayor ilusión. Pues hemos visto, hemos conocido un poquito más de cerca a las candidatas, a las candidatas infantiles, pero queda un momento, el más especial para todos los foguerés y barraquer y es el de conocer a las representantes del 2007. Eso va a ocurrir el próximo fin de semana durante el sábado y el domingo. Serán los festivales de elección de las bellezas del foc de Alacán y sus damas de honor. El sábado la adulta y el domingo la infantil. Y localidad, Televisión de Alicante, va a estar allí en la plaza de toros para emitirlo en riguroso directo y que ustedes vean ese momento tan especial del nombramiento de las que serán nuestras representantes 2007. Allí les esperamos, no se olviden. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.